Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? No hagas la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Esta idea recorrente Quiero jugar con mi mente Pa' volverme a engatuzar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? Pa' pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pa' dar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esta no voy a ser yo Esta no voy a ser yo Deja la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esta no voy a ser yo Esta no voy a ser yo Esta no voy a ser yo